¡Buenos días tardes gente! ¿Cómo estáis? Soy Dovale y en este capítulo vamos a crear un super tornado y a ver cuál de las cuatro civilizaciones sobrevivirá a esta gran catástrofe. Tenemos por aquí a nuestros queridos enanos, humanos, elfos y orcos. La verdad bastante desarrollados, ya tenemos una población de 3.700, yo creo que está bastante ruculex para probarlo. Vale, vamos a colocar el tornado aquí en el medio, yo creo que queda perfecto. Y diréis, Dovale, muy pequeñito, ¿eso qué va a hacer? Esperar, esperar. Vamos a echarle un poquito de maldición así por encima, que los que hayáis visto el vídeo de 10 curiosidades de World Book, que no sabía que lo dejaré por ahí aquí arriba, ya sabréis qué es lo que le va a pasar a este tornado cuando le echemos esto. Fijaos chicos cómo está el tornado, el que teníamos hace 3 segundos como el que tenemos ahora. Está bastante poderoso, eh, pero yo creo que lo podemos mejorar más. ¿Qué os parece chicos? ¿Lo seguimos aumentando? Yo creo que sí, vamos, vamos a ver qué pasa. Lo he tenido que llevar aquí a una esquina del mapa porque ya el diámetro de lo que viene siendo su punta ya era casi más grande que todo esto. Y fijaos, ya estaba haciendo pequeños destrozos en la zona de al lado. Mamarre chicos, pero eh, no nos vamos a quedar aquí. Hemos venido a ver un super tornado y lo vamos a ver. Vale chicos, yo creo que hemos llegado ya al punto. Fijaos lo descomunal que es que no cabe ni en el mapa. Es más grande el maldito tornado que el propio mapa. Así que, ¿vosotros creéis de verdad que alguna civilización se va a salvar? Vamos a darle al play y fijaos simplemente aquí en el agua los destrozos que hace, colega. Las abejas ya se están quejando. Madre, fijaos cómo avanza lentamente, pero es que está destrozando. Aquí, en la boca del huracán, tío. Esto, 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 debe de ser una locura, loco. Esta civilización de aquí dice, ya valimos, verga, loco. Espera, vamos a hacer una cosa y vamos a coger a nuestro pequeñín. ¡Ay, cómo pesa! Y lo vamos a llevar al todo el medio del mapa. Yo creo que ahí... Vale, ahora sí chicos, está perfecto. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando desatamos a esta bestia en medio de todo. Locura. Maldita locura, loco. No sobrevive nada, tío. Fijaos, arranca todo del medio. Mamarre. Es tan fuerte el maldito tornado que hasta arranca el agua que hay en los océanos. Fijaos que aquí ya no hay nada. Vamos a colocar un objeto de prueba, una vaca. Bueno, no, 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 es que no hay nada. Fijaos que es que arranca el agua de los océanos, pero que a lo mejor un diámetro absurdo. ¡Vamos el barco! El barco no puede seguir avanzando porque no tiene agua. ¡Se destruye, loco! Es como que entrena el agua del todo el océano y el barco cae como al vacío. ¡Eh, eh! Se acaba de hacer más pequeño. Está perdiendo fuerza. Vamos a meter un poco de tiempo más rápido a ver por dónde va, pero acaba de perder fuerza, chicos. Se están cogiendo. La verdad es que una locura, ¿eh? Fijaos que aquí antes había toda una civilización de enanos y no ha quedado nada. No ha quedado nada. Es que lo está destrozando todo. Pero estoy viendo que realmente incluso un tornado de esa fuerza no puede destruir todo. Se está haciendo más pequeño. Vale, chicos, vamos a probar otra cosa. Vale, chicos, ahora sí que me he pasado. Fijaos todo lo que cubre ya solo su diámetro. Es que si el otro no cabe en el mapa, este no cabe ni en la pantalla. Ha cogido incluso ya a reyes de por aquí. Es una locura. Vamos a ponerlo aquí en el medio. Tío, fijaos todo lo que abarca, loco. Esto va a desaparecer en cuanto le demos al plane. Vamos a poner un nombre, ¿no? A los tornados hay que ponerle un nombre. Lo vamos a llamar Tornado Dovale. Fijaos, tío, que todas estas casas están dentro. Están dentro de lo que viene siendo la boca del tornado. El tiempo está en por uno. Perfecto, vamos a darle al plane. ¡Dios! ¡Maldita locura, loco! ¡Maldita locura! Fijaos como por aquí es que está destrozando todo. La gente que está dentro realmente está como en una maldita tormenta. Fijaos, desaparecen y no nos volvemos a ver. Fijaos, 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 qué guapo. Es una locura, de verdad. Es una bestialidad. Lo que ha hecho es detornado. Fijaos el diámetro que tiene, loco. Es flipante. Pero por aquí abajo no viene. Vamos a darle un poquillo más rápido, un poquillo más de brío. Claro, la cosa es que al ser tan grande tampoco es que se mueva mucho. Entonces anda ahí más chiquitito, en una zona más pequeña, aunque él sea enorme. Hombre, a ver, sí que ha matado un par de personas, ¿no? Eran 3.700, 3.500 ahora. Pero lo que más está reventando son los terrenos y las casas. Es que hasta arranca la hierba, loco. Es acojonante. De todas formas, chicos, me ha dejado un poco frío, ¿eh? Yo pensaba que iba a destruir todo. Ya se está haciendo más pequeño. Fijaos que ya lo podemos ver. Nada, nada. Tampoco me convence. ¡Next! Chicos, ahora sí que creo que me he pasado. Los tornados tienen un límite y este sería el máximo que pueden llegar a ser de grandes. Los tornados. Y he metido uno en cada esquina. A ver cómo queda al final el mapa. Vamos a verlo. Es una completa locura. Se me empieza ya a petar el ordenador. Flipas. Aquí están todos. Cojitos de la mano, tío. Es normal, ¿eh? ¿Tú te imaginas una situación de esta? ¿Cuántos tornados así? Más grandes que tu maldito continente. Flipas. Chicos, he decidido juntar todos los tornados en uno porque sí que estaban haciendo destrozos, pero todo el rato en sus áreas se mueven muy poco. Bueno, aquí, fijaos, todo lo que ha hecho, ¿eh? Es que arrasa, arrasa. No hay nada. Así que vamos a ponerlos todos en el medio y vamos a crear cuatro super tornados en uno. Fijaos, fijaos, fijaos. ¿Qué es esto, tío? Están arrasando de forma brutal. Toda la gente que tienen aquí metida y todas las aldeas. Madre. Una completa locura. Fijaos, estas aldeas de aquí ya casi no queda nada. Están los aldeanos concentrados ahí en sus casitas. Estos de esta isla no sé cómo se salvan. No sé si se acaban de mudar. Al ver todo lo que pasaba, pero se les está acercando, ¿eh? Cuidado. Es que, fijaos, drena el agua. Incluso alrededor de las islas se quedan las islas vacías. ¿Vosotros os imagináis estar en la playa y ver que de repente no hay agua en el mar? Fijaos, fijaos cómo va volviendo poco a poco. Es brutal. Es el apocalipsis. ¡Locos! No sé qué ha pasado literalmente, pero se ha petado. El juego se ha petado. Fijaos, fijaos cómo está. Fijaos cómo está el juego. Se acaba de petar. ¿Qué dices? Siguen las cosas normal, pero... No, 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 no. ¿Veis que se me han bugueado incluso los nombres de los pueblos que se me vienen para los lados? ¡Madre mía! Los tornados no se mueven. ¡Hemos petado World Box! Y esto, tío, esto es una locura. Fijaos. Fijaos que está, pero petadísimo. Loco, y cuando ampliamos esto es lo que se ve... Mamarre. Es como que han anulado nuestros poderes de dioses. Fijaos, no podemos ni invocar ningún animal. No podemos lanzar nada. Nos acaban de echar una maldición o algo para parar los tornados. Pues, chicos, ya sabemos qué es lo que pasa cuando jugamos demasiado a ser dioses y la gente se cabrea. Nos echan una maldición y nos petan el juego. Nos anulan como dioses. Es que no podemos ver ni la tierra bien. La vemos como si estuviésemos desde lejos, ¿no? Pero, aunque nos acerquemos, nada, nada. Una locura. Además, han aparecido como unas figuras extrañas de rojo. ¡Qué mal rollo, tío! Bueno, gente, vamos a dejar por aquí el vídeo. Fijaos que estaban destrozando todo. Aquí ya no quedaba nada. Simplemente quedaban estas dos poblaciones de aquí. Que ahora mismo se están recuperando. Pero, no sé, fijaos qué enigmáticos estos tíos de rojo. Es que no podemos hacer nada, obviamente. No, 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 no. No nos da ni para marcarlo. ¡Qué mal rollo, loco! Bueno, la gente, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Os mando un abrazo, un saludo. Cogedos con más gustos a tres cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis qué es lo que pasa cuando pones super tornados en un mundo gigantesco. Así que nada, gente. ¡Adiós!